¿Qué pasa, Peña? ¿Todo bien? Un vídeo más, como estos habituales que suelo hacer, diarios. Mira, ya es noviembre, dentro de poco diciembre, o 2017. Pero hoy, hoy ha tocado hacer el árbol de Navidad, que está colocado justo aquí. Así para que lo vean bien, con la imagen del día. No muy grande, porque tiene patas y una mesa. Bueno, en fin, que vamos a empezar a colocarlo poco a poco, porque tengo aquí los materiales, en la mesa y tal, los datos típicos. A mí me hace mucha ilusión. A ver, yo tengo seres queridos que han muerto, han fallecido y tal, y no tengo por qué deprimirme de estas fechas, ¿vale? Estas fechas están, pues, para gastar dinero, y gastar dinero, y gastar dinero, pero también pasarlo bien. Importante. Pasarlo bien con tus amigos, pasarlo bien con la familia, si es el caso, pasarlo bien con quien os dé la puta gana, en serio os lo digo. Bien, voy a empezar, y nada, que es como un chaquito de dedos, venga. Rapidito. ¿Os mola? Déjalo bajar mucho que se me den los casoncillos. Hasta yo he dado un cambio radical. ¿Eh? La estrella no la voy a poner, pero la tengo por aquí. Y la colocaré como hacen en los Estados Unidos, el día 24 de diciembre. Espero que el próximo año hayan cambios, dentro de poco voy a empezar directos otra vez en Junao. Estoy convencido de ello, creo que lo voy a hacer. Llevo un par de meses que no subo como lo hacía antes, así que pido perdón. Espero que muy pronto pueda yo, pues, tener más tiempo y estar menos estresado. Bueno, eso lo dudo mucho, con todo lo que tengo que hacer. Los Junao espero hacerlo seguramente en compañía, o solo, da igual. Los consejos que di anteriormente, oye, aplicarlos. Estas fiestas hay que pasarlo bien y en grande. Y no digo más, tampoco quiero que el vídeo se me haga muy largo, ¿vale? Disfrutar las navidades, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.